Bienvenido seas mi niño adorado, bienvenido seas mi niño de amor. Bienvenido seas mi niño adorado, bienvenido seas mi niño de amor. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad. Hoy, 24 de diciembre, en la tarde, no hemos podido estar a medianoche por todo lo que ya ustedes saben, la pandemia y el toque de queda. Nace Jesús y que nos enseña, nos enseña primero a ser humildes, ser un Dios y hacerse hombre es ya demasiada humildad. Y luego, nacer no en un palacio, sino en un portal. Y luego, morir en una cruz. Está diciéndonos, así es como se ama. El dolor, el sacrificio por los demás, hay que hacer. Ustedes van a tener éxitos, no solamente materiales y hasta económicos. No van a tener éxitos si no empiezan a vivir cristianamente como manda Jesús. Amando a los demás. Haciendo el bien y despreocupándose de uno mismo para preocuparse de los demás. Eso es hacer como Jesús. Morir a lo que uno desee. Jesús decía hoy en una reflexión, tiene tres palabras claves para ti. Escuchar. Aceptar y proceder. Tres verbos. Escucha qué te dice Dios a través de los acontecimientos. El más pequeño es lenguaje de Dios. Escucha, escucha qué es lo que te pide. Escucha qué es lo que te reclama. Escúchale y luego acepta. Verdad. Este acontecimiento me está diciendo que esto debe ser. Como esta pandemia está diciendo al mundo, deben ser más espirituales. Está diciendo al mundo, acuérdense de mí. No se olviden de Dios. No está castigando. Dios nunca castiga. Dios nos redime. Pero nos habla. Escucha. Segundo. Acepta. Acepta como María. Eche ancilladón. Inicia de mí. Segundo. De continuo. He aquí la esclava del Señor. Aquí está. Para hacer tu palabra. Y María Santísima obedece. Obedece a pesar de que hizo su voto de perfecta y perpetua castigada. Obedece porque sabía que no va a quebrantar el voto. Pero sí sabía que va a ser no lo que ella quiere, sino lo que Dios quiere. Y acepta. Y luego procede. Proceder. A cuidar al niño Jesús. Y a darse cuenta que él es su hijo. Pero es el hijo de Dios. Cuando se perdió, la encuentra en el templo. ¿Por qué nos has tratado así, hijito? Tres días te hemos estado buscando tu padre y yo. ¿No sabías que debo cumplir los deseos de mi padre? Y ahí María se da cuenta. ¿Quién es razón? Sentado en medio de los doctores. Discutiendo. Un niño. Y ahí estaba pues él. Como haciendo notar. Que era un enviado. No solamente enviado. Era el mismo Dios encarnado. Que el Señor se encarne en cada uno de ustedes. Para que actúe de manera diferente. Diferente. Para que el Señor Jesús. Nazca en Belén. Y en tu corazón. En mi corazón. En nuestro corazón. Por eso. Feliz Navidad. Y que Dios les haga. Escuchar. Aceptar. Y proceder. Ángeles santos, por mi adorable. Al Dios que amante, nací en portar. Ángeles santos, por mi adorable. Al Dios que amante, nací en portar. Ángeles santos. Adiós. ¡Gracias!